La décima que le canto es para los peledeístas que pensaron que su país le había dejado una finquita y no se trata de finca porque no son ganaderos, señores, aquí se habla de muchísimo dinero dinero que no es de ellos, porque dinero del pueblo y se lo llevaron dos y nos dejaron en cuero yo conozco uno de ellos, que era profe como yo, desde que llegó el gobierno, la lotería se sacó y ese que andaba en un burro, hasta me hayan parejado, señores, a mí me dicen que hasta Baico se ha comprado pero no fue solo Baico que esta gente se ha comprado, algunos compran aviones y yo sigo aparejado pero díganme, señores, ¿pa' qué tener cinco carros si el fundillo nada más es uno y me dicen que son caros? más caros son los alicotes en los que andan algunos y se les olvidó la yuca maya que nos comíamos juntos y los que andaban descalzos, tú hay tiempo con mazamorra, ahora no quieren pisar ahí si no le ponen alfombra algunos te rechazaban, te mandaban pa' el carajo, porque a ellos se les olvidó que también le daban carajo se olvidan de la viejita que le aguantó su promesa y se buscan mega diva para arreglarle tú sabes, muchos estaban engreídos hasta que se la ligan con el merenguito de Johnny que le decía se van, ya se van ahora hay muchos preocupados por el lío que se aimó en la procuraduría hay tremendo titín dijo Gene Berenice en un programa que habló que le va a dar bien duro, pero que le toca a todos por ahí andó un grupito que piensa que no les toca pero dijo la Germán que hay que les toca, les toca mucha gente que invirtió su dinero en la campaña y ahora con este lío señores, ¿cómo lo sacan? eso es música, carajo si te gustó este video suscríbete, toca la campanita dame un like déjame tu comentario pero sobre todo compártelo con tus amigos porque tenemos mucho más para ti gracias Gracias por ver el video.